Y la Secretaría de Salud de México informó que el país ya se encuentra en la fase crítica del coronavirus, por lo que los contagios y hospitalizaciones aumentarán de manera acelerada. El titular de la cartera aseguró que el sistema sanitario está preparado para enfrentar lo peor. Y según estimaciones, el pico de la enfermedad podría llegar en la segunda semana de mayo. Hasta la fecha, ese país acumula más de 700 fallecidos y casi 9.000 contagios.